Las Escrituras dicen que María era una mujer espiritual, ¿sí o no? Yo diría muy espiritual. ¿Era inteligente, sí o no? Por la forma que actuaba y cómo educó a Jesús, era inteligente. Decidida, porque aparte hay que tomar esa decisión de aceptar todo eso y sería difícil. Piensen un poco como mujer. Si eso sucede en su vida, quedarían un poco shockeadas y más en esa época, preocupadas. Saber decir, ¿y ahora qué? ¿Me van a perrear? ¿Me van a matar? Empezar a hacerse, como a veces decimos, toda la película, toda la movie, de todo lo que puede llegar a pasar. Y ahí sí se complicaban las cosas. Y también vemos que era una mujer que tenía mucha confianza en Dios, como dijeron también, obediente, humilde y servicial.